Música Nosotros somos de Sala de Belleza Azucena Estamos ubicados en la primera avenida sur, céntrico de Guasapo Nosotros somos beneficiados gracias a la alcaldía y FISDL Estamos en este programa de emprendimientos solidarios Nosotros tenemos los servicios de planchados, alisados, tintes, mechas y peinados para toda la educación Música Música